Good morning student, quien te habla es el teacher Jonny. Hoy estaré con ustedes en la sección del quinto de secundaria en la asignatura de física elemental. Vamos a ver el capítulo 19 que tiene por nombre campo magnético e inducción magnética. Bien chicos, vamos a realizar ejercicios de práctica y de propuestos. Posteriormente te asignaré una tarea. Vamos a dar inicio con el primer ejercicio. Adelante. Bien chicos, acá tenemos lo siguiente. Dice así, este es el número uno de lo que es práctica. Dice, aplicando la regla de la mano derecha, indique la dirección correcta de la inducción magnética para cada conductor. Ok, para cada uno de ellos vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Bueno, ¿qué nos dice la regla de la mano derecha? Mira, vamos a ver lo siguiente. Esto lo tenemos en tu compendio. Fíjate acá, en el pulgar va siempre en sentido de la corriente. Ok, es donde va la corriente. ¿Qué sucede con los otros dedos? Los otros dedos te indican las líneas de inducción. Recuerda, estas líneas de inducción serían entonces por este lado, este lado que está acá, debido a que los dedos están... Ojo, el pulgar señala el sentido de la corriente, mientras que los otros dedos te van a decir las líneas de inducción. En este caso serían entrantes por este lado, ok, y por este lado serían salientes, lo cual genera este dibujo, ok. Y de esto se deriva lo que es entrante y saliente, ok. Recuerda, está haciendo esto, entra, entra y por acá sale. Bien, recuerda eso entonces. Lo que es en las X es de entrada y lo que es de puntito significa de salida, las líneas de inducción salientes. Bien, ahora, y recuerda lo de la mano derecha, que el pulgar señala siempre hacia el sentido de la corriente. Vamos entonces a hacer cada uno de ellos. Mira acá lo que tenemos entonces, acá, con respecto al primer ejercicio. El pulgar va a señalar hacia arriba, ok. Fíjate, el pulgar va a señalar hacia arriba. Y la inducción va a ser de esta manera, ok. La inducción para cada uno va a ser de esta manera. Vamos a colocarle un otro color. A ver si logramos distinguirla. Ok, ya sabes. Será así entonces, en el sentido de la inducción. Ahora, si te das cuenta, si tú colocas el pulgar aquí, hacia abajo, con la mano derecha, la inducción iría hacia este lado. Ok, entra hacia este lado. Así va la inducción. Si colocas tu pulgar con la mano derecha, de tu mano derecha, acá, en este, que va a señalar hacia este lado, la corriente. Entonces, la inducción irá hacia este lado. Ok. Ahora, si colocas tu pulgar acá, en este sentido, de la mano, o sea, el pulgar de la mano derecha, recuerda siempre. Hacia allá, apuntando hacia allá, hacia el lado izquierdo. La inducción va a ir en este sentido. Voy a colocarlo así. Ok. Ya sabes, que donde señala la flecha, eso va a ser entrada. Y el otro lado sería entonces salida. Ok. Bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok, chicos. Mira lo que dice acá. Indica el sentido de la corriente eléctrica en cada caso. Bueno, mira esto. Recuerda que lo que es, para que tengas una idea clara, donde están las X es entrada. Y donde están los puntitos es salida. Entonces, si tú colocas tu mano derecha y colocas la palma, los cuatro dedos, menos el ojo, menos el pulgar. Lo colocas donde está la entrada, acá en este caso. Por ejemplo, bueno, vamos con el A. Acá, que es la entrada. Apuntando así aquí. Tu pulgar va a apuntar hacia este lado. Ojo. Recuerda que primero te ubicas acá, donde es la entrada. Entonces, tu pulgar va a apuntar hacia este lado. Significa que en ese sentido es la corriente. Ok. En este caso, en el B, tu pulgar va a apuntar hacia el lado de abajo. Si colocas los cuatro dedos, los cuatro dedos apoyándolos a donde está la entrada. Ok. En los cuatro dedos de la mano derecha. Como si fueses a tomar este tubo. Bien. Y tu pulgar quedaría apuntando hacia el lado de abajo. Perdón. Ese es el sentido de la corriente. Ahora. Tus cuatro dedos de tu mano derecha, sin el pulgar. Y el pulgar queda apuntando hacia este sentido. Ok. Y ese sentido va la corriente. Con eso, eso lo haces con la regla de la mano derecha. Recuerda. Bien. Bueno. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien, chicos. Acá tenemos lo siguiente. Dice así. Se tiene un conductor eléctrico muy largo. El cual conduce corriente eléctrica de intensidad de 40 amperios. Determine el módulo de la inducción magnética a dos metros del conductor. Ok. Vamos a tener lo siguiente. Yo voy a colocar que tengo una inducción, una corriente. ¿De cuánto? De 40. Bien. Y tengo una distancia que eso es R. Lo vamos a notar con la letra R de dos metros. Y la inducción es de 40 amperios. Vamos a utilizar una fórmula para determinar el módulo de la inducción magnética. Ok. Que va a ser lo siguiente. Va a ser. Se va a denotar con B. La B. Ya que es la ley de Bioc. Ok. Y va a ser igual a la constante de permeabilidad magnética del aire o vacío, que se nota acá, multiplicado por la intensidad, dividido o entre 2pi por R. Ok. Ahora, bien. Esto me va a dar en la medida de este, del módulo de la inducción va a estar dado por lo que es Tesla. Por lo tanto, voy a colocar solamente las cantidades para ahorrar espacio. Pero fíjate que también tenemos una constante. Esta constante tiene un valor. Ok. Y está en tu compendio. Pero lo vas a corregir. Porque el valor de esa constante es igual a 4pi por 10pi. Y es a la menos 7. Ok. A la menos 7 vas a colocar. A la menos 7 Tesla por metros entre amperios. Ok. Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer esto. Voy a sustituir. Lo que vamos a colocar es B igual a. Voy a colocar la constante. Que en este caso es 4pi. Por 10 a la menos 7. Por la intensidad. Que es 40. Entre 2pi. Por R que es 2. Ok. Ahora fíjate. 2 por 2. 4. ¿Cierto? 2 por 2. 4. Se me elimina con esto. Este pi con este pi. ¿Y qué me queda? Me queda 40 por 10 a la menos 7. Ojo. El 40 por 10 a la menos 7. Yo lo puedo escribir como 4. 4 por 10 a la menos 6. Ok. A la menos 6 Tesla. Pero 10 a la menos 6 es prefijo de micro. Lo puedo escribir entonces como 4 micro Tesla. Bien. Entonces. Cuando tenga 10 a la menos 6. Lo sustituyo por micro. Recuerda que micro es prefijo de 10 a la menos 6. Y. Nos queda entonces 4 micro Tesla. Ese es el módulo de inducción magnética. Bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok. Chicos. Acá tenemos lo siguiente. Dice. El conductor es rectilíneo. De gran longitud. Determine el módulo de la inducción magnética. En un punto. A 40 centímetros del conductor. Ok. Bueno. Aquí nos dice que el sentido de la corriente es hacia este lado. Pero tenemos la intensidad. La intensidad es 20 amperios. Y tenemos R. R es igual a 40 centímetros. Ojo. Pero esos 40 centímetros lo tengo que tener en metros. Por lo tanto. 40 centímetros. A metros es 4. Es. Es. 40. Entre. 100. Ok. Que es lo mismo que día 4 entre 10. No lo. No le voy a sacar mitad. Ni a 10 acá. Ok. Lo voy a dejar solamente como 4 entre 10. Pero 4 entre 10 es 4. Por 10. A la menos 1. Allí ya lo tengo en metros. Ok. ¿Por qué? Porque ya. Ya te voy a decir. Porque no lo. No le saco mitad. Solamente lo dejo entre 10 a la menos 1. Mira. Y ya voy a aplicar entonces la fórmula. Vamos a colocar que la inducción magnética es igual. Coloco la radio fracción. Voy a colocar la constante de permeabilidad. que es 4 pi por 10 a la menos 7. Multiplicado por la intensidad. Multiplicado ahora por la intensidad. Que es lo que me dice la fórmula de la inducción magnética. La intensidad es 20 amperios. Coloco solamente 20. En este caso voy a colocar solamente 20. Por cuestiones de espacio. Pero. Ya sabemos que me va a dar. En Tesla. Ok. Dividido entre. 2 pi. Por. R. Pero R es 4. Por. 10. A la menos 1. Por eso fue que no lo dividí. ¿Por qué? No le saqué la mitad al 4 ni al 10. Porque. Acá hay 10 a la menos 7. Y acá hay 10 a la menos 1. Bien. Entonces eso me queda de la siguiente manera. Este 4. Con este 4 se elimina. Pi con pi se elimina. 20 entre 2. Eso es 10. Y. Este 10 a la menos 7. Con este 10 a la menos 1. Me queda como 10. Por 10. Vamos a colocarlo así. Por 10. 10 a la menos 6. Recuerda que este es menos 1. Es como escribirlo. 10 a la menos 7. Por. 10 a la 1. Este 10 a la menos 1. Se escribe como 10 elevado a la 1. Ok. Y al efectuar esto me va a quedar 10 a la menos 6. Ahí está. Ok. Eso me queda como. T de Tesla. Pero eso yo lo puedo escribir como. 10. Micro. Tesla. Ok. Eso lo podemos escribir así. Como 10. Micro Tesla. Vamos a escribir bien ese micro. Micro Tesla. Recuerda que micro va a ser el prefijo de 10 a la menos 6. Ok. Vamos a unos ejercicios de los propuestos. Bien chicos. Acá nos dice. Indique la gráfica incorrecta. Perdón. Vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Fíjate en esta. Si yo coloco el pulgar. Apuntando hacia esta dirección de la corriente. Entonces. Cuando hablemos de lo que es. Las líneas de inducción saliente y entrante. Las entrantes me quedarían de este lado. Ok. Es decir. ¿Por qué? Porque me queda de esta manera. Mira. Entonces. Las líneas de inducción entrante. Serían acá. Acá es donde deberían de ir las X. Que son las que representan las líneas de inducción entrante. Por lo tanto. La que está incorrecta. Podemos decir que es la 1. Ahora voy con la 2. Con. Esta que está aquí. Bueno. Debería de ser aquí. Aquí todas le colocaron. 1, 1, 1. Esta debería ser 2. Y esta debería ser 3. Vamos a colocarle nosotros. A señalarlas así de esa manera. Esta es la 1. Esta es la 2. Y esta es la 3. Ahora. Si coloco mi pulgar. Con la mano derecha. De mi mano derecha. Apuntando en este sentido. De la corriente. Mis líneas de inducción quedarían. De esta manera. Y es correcto. Ya que estas son las líneas de inducción entrantes. Si coloco mi pulgar. Voy con la otra. Esta entonces no es incorrecta. Está bien. No la voy a marcar. Porque está correcta. Ahora. Si coloco mi pulgar. Con respecto a la 3. Apuntando. En esta dirección. De la corriente. Mis líneas de inducción. Serían de esta manera. Y estas son las líneas de inducción entrante. Por este lado. Y por este lado serían salientes. Y está bien. Entonces. La única que está mal. O la gráfica. Que es incorrecta. Es la 1. Por lo tanto. Bajamos a marcar la opción A. Ok. Y avanzamos con. Otro ejercicio. Ok chicos. Acá tenemos el número 2. Y dice así. Determine el módulo de la inducción magnética. De 20 centímetros. De un conductor. Rectilíneo muy largo. Por el cual. Fluye una intensidad de corriente de 2 amperios. Ok. Tenemos la. Intensidad de corriente. Que es igual a. Vamos a colocarla por acá. La intensidad de la corriente. Es igual a 2 amperios. Y tengo R. Pero R está en 20 centímetros. Lo tengo que llevar a. A metros. Por lo tanto. 20 lo divides entre 100. Y eso es igual a 2. Entre 10. Y no le voy a sacar más mitad. Porque puedo colocarlo como 1 entre 5. Pero voy a dejarlos como 2. Por 10. Que es. A la menos 1 metro. Ok. Y vamos a. A colocarla. A aplicar nuestra fórmula. Lo cual dice lo siguiente. Dice así. B. El módulo de la inducción. Va a ser igual a. La constante. Bien. La constante. Va a ser igual a. 4 por 10 a la menos 7. Esa constante. 4. Por 10. Pi. Perdón. Pi. Por 10. A la menos 7. Por. Ahora vamos a colocar la intensidad. Que es 2. Dividido entre. 2 pi. 2 pi. Por. R. Que sería 2. Por. 10. A la menos 1. Ahora mira esto. Este 2. Con este 2. Es 4. 2 por 2. 4. Y con este 4. Se elimina. Me queda solamente entonces. Y este 10 a la menos 1. Con este 10 a la menos 7. Me queda 10 a la menos 6. Me queda entonces. Que va a ser igual a. 2. Por. 10 a la menos 6. Tesla. Pero ese 2 por 10 a la menos 6. Tesla. Es igual a 2. Micro. Ok. Recuerda que. 10 a la menos 6. Sinónimo de. Es prefijo de micro. 2. Micro. Tesla. Y vamos a marcar la opción B. Bien. Y avanzamos con. Otro ejercicio. Muy bien chicos. Mira lo que tenemos acá. Y dice así. Indica el módulo. De la inducción magnética. En un punto. Situado a 2 centímetros. De un conductor eléctrico. Muy largo. Por el cual fluye. Una intensidad de corriente eléctrica. Ok. Vamos. A colocar lo siguiente. Eh. Tenemos. Mira. La intensidad de corriente la tenemos acá. La cual es igual a. 5 amperios. R. También lo tenemos. Que es. 2 centímetros. Pero 2 centímetros lo tengo que tener en metro. Por lo tanto tú dices. 2 entre 100. Este 100. Si te das cuenta. Esto es 10 al cuadrado. Ok. Y eso se puede escribir como 2 por 10 a la menos 2. Entonces colocamos 2 por 10 a la menos 2. Ok. De esa forma. Entonces vamos a tener. Ya expresado por. En metro. 2 por 10 a la menos 2. Metros. Y. Vamos a. Colocar lo siguiente. Acá. El. Vamos a colocar. Dice. Indique el módulo. Ok. Vamos a colocar donde es la fórmula. La fórmula va a ser igual a. Nuestra constante. La constante. En este caso va a ser. Como siempre es de costumbre. La fórmula va a ser igual a. Es colocar 4. Pi. Por 10. A la menos 7. Ok. Por la intensidad. Ahora viene la intensidad 5 emperios. Dividido entre. 2 pi. Ok. Por. R. Pero R es 2. Por 10. A la menos 2. Bien. Ahora fíjate. Este 2 por 2 es 4. Se me elimina con este 4. Que está allí. Vamos a colocar un espacio aquí. Que necesito. Ocupar espacio. Por lo tanto. Por lo tanto. Vamos a colocar. Vamos a tomar este. Bien. Y. Vamos a hacer lo siguiente. Mira. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Tenemos que. Esto es igual a. A pi con pi. También se me elimina. Y fíjate. 10 a la menos 7. Y 10 a la menos 2. Eso me va a quedar como 10 a la menos 5. Y 5 por 10 a la menos 5. Me queda 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Pero esto yo lo puedo escribir como 50. Mira para que veas esto. Yo lo puedo escribir como 50 por 10 a la menos 6. Tesla. Esto es esto. ¿Por qué? Por 5. Porque 50 es 5 por 10. Ok. Y por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6. Me queda 10 a la menos 5. ¿Lo ves? Entonces lo puedo escribir así. De esa manera. ¿Por qué lo hago? Porque la idea es expresarlo en micro. Entonces me queda 50 por 10 a la menos 6. Ah. Ok. Entonces eso es igual a. Vamos a colocarlo aquí. A 50 micro Tesla. Y vas a marcar la opción B. Ok. Y avanzamos con otro ejercicio. Ok chicos. Mira lo que nos dice aquí esto. A 10 centímetros de un conductor rectilíneo muy largo. Se produce una inducción magnética de módulo 80 micro Tesla. Determine la intensidad de corriente eléctrica que fluye por el conductor. Bien. Yo voy a colocar 80 micro Tesla. Pero lo voy a colocar de esta manera. Lo vamos a escribir como 80 por 10 a la menos 6. Ok. Solamente voy a colocar eso. Va a ser igual. Lo que dice la fórmula. La fórmula no dice que es igual a la constante que es 4 pi por 10 a la menos 7. Ok. Por la intensidad. Pero la intensidad es la que vamos a determinar. Por la intensidad. Entre 2 pi. Perdón. 2 pi por R. Pero R es 10 centímetros. 10 centímetros. Eso se expresa en metros. Es 10 a la menos 1 metro. Ok. Eso es metros. 10 centímetros es 10 a la menos 1 metro. Porque es agarrar 10 y dividirlo entre 100. Y fíjate. Para que veas esto. 10. Se puede colocar como 1 entre 10. 10 entre 100 se puede escribir como 1 entre 100. Ok. Y 1 entre 10. Perdón. 10 entre 100 se puede escribir como 1 entre 10. ¿Por qué yo coloco 10 entre 100? Primero te quedas nada. Vamos a explicarte el por qué. 10 entre 100. Porque son 10 centímetros y hay que llevarlos a metro. Y 100 centímetros es un metro. Entonces colocas 10 entre 100. Bien. Ahora. Eso se puede escribir como 1 entre 10. ¿Lo ves? Como se puede escribir como 1 entre 10. Esto. Yo lo puedo escribir como 10 a la menos 1. Es decir. 1 entre 10 es 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 ¿qué? 10 a la menos 1 metro. ¿Ves? Entonces ya no tienes el metro allí. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Este con este se elimina. 4 se divide entre 2. Me va a quedar como. 80 por 10 a la menos 6. Es igual a. Este 10 a la menos 7. Este 10 a la menos 1. Me va a quedar 10 a la menos 6. Y. Ojo. Pero. 4 entre 2. Eso es 2. Entonces. Por 2. Y. Lo vamos a colocar así. Este 10 a la menos 6. Se me elimina con este 10 a la menos 6. Este 2. Está multiplicando. Pasa a dividir. Por lo tanto. Me queda que. La intensidad. Va a ser igual a 80. Entre 2. Y 80 entre 2. Es 40. 40 ¿qué? Como estamos hablando de intensidad. 40 amperios. Y marcas la opción. C. Ok. Y avanzamos. No. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar. Entonces. Que hagas parte de la tarea. Lo que puedes hacer allí. Con respecto a la tarea. Si quieres agarrar de propuesto. No hay ningún problema. O práctica. También. No te preocupes. Agarrar los ejercicios que puedas realizar. Esa es la intención. Bien. Te deseo. Un feliz día. Hasta luego.